Hola, buenos días, soy María Isabel Gámez, soy CEO y fundadora de Emprender Seguro. Somos la primera consultora de riesgos y seguros especializada en emprendedores y sobre todo en startups. Analizamos los riesgos de nuestro proyecto emprendedor, vemos en qué momento de crecimiento se encuentra, en función de eso elaboramos a la medida los seguros que necesita para comenzar vuestra andadura con todos los riesgos cubiertos. Además, según vaya evolucionando el proyecto, os vamos acompañando en todo momento, adaptando las pólizas de seguro a lo que necesita vuestro proyecto, vuestra empresa. Esto implica una reducción de costes por poder hacer las pólizas a medida y además un asesoramiento constante en riesgos, en risk management, para vuestra empresa, de modo que vais a tener siempre los riesgos cubiertos. Cuando os internacionalicéis, cuando la empresa crezca, cuando lancéis nuevas líneas de negocio, nos iremos adaptando a vuestras necesidades. Queremos que contéis con nosotros como un colaborador más de vuestro proyecto. Tenemos una experiencia amplia en el mundo de los riesgos y los seguros, de más de 15 años, por lo que somos unos especialistas en el risk management y también damos servicio a empresas ya más asentadas. Esperemos contar con vosotros, entre nuestros clientes. Muchas gracias. Gracias.